Callas, el hecho de ser recibido por el Ministro de Deportes en esta ocasión en tu condición de campeón nacional, ¿qué significa para ti? Bueno, es un avance, es un avance para mi carrera, me siento muy feliz y que es la primera vez que yo entro en esta magnitud con una persona que representa o no maneja aquí en el deporte a nivel de deporte nacional, como es el Ministro. Y muy agradecido y me siento feliz también por representar a la compañía de Falling 4, a mi equipo también aquí, como un paso más al deporte de la MMA para que sea expandida y conocida por el mundo. Viendo todo el ejemplo de Huáscar, que viene de tu propia academia, la mentalidad de aquí adelante, como irás a tú también ser campeón mundial, quizás. Mira, no es solo porque Huáscar ganó el título mundial ahora, sino yo desde siempre he admirado a Huáscar. A Huáscar ha sido uno de mis mentores en las artes marciales mixtas, empecé en su academia, él fue uno de los primeros en enseñarme. Y he seguido su paso y ese siempre ha sido mi meta, vamos a seguir un paso. Yo sé que cuando Huáscar llegue su momento de retirarse, Huáscar siempre va a seguir a mi lado. Entonces yo veo a Huáscar como la puerta donde yo voy a seguir adelante. En la 135 libras, ¿cuál es el rival tuyo? Ahora mismo, bueno, hay uno en Titán, me mira, como dice Rodolfo, están con peleadores extranjeros. Y yo sé que el campeón de la 135, de Titán, sí, yo puedo meterle la mano y no tengo miedo. Pero yo sé que tengo que ganarme la oportunidad y si tengo que pelear con tres o más, no tengo miedo tampoco. Vamos para allá.